El presidente Enrique Peña Nieto a un año de gestión. La reforma hacendaria que terminó siendo una miscelánea fiscal que no soluciona gran cantidad de los supuestos que debía haber solucionado. Las variables de riesgo político para un partido que regresó del pasado. Esperaban una oposición tan beligerante, tan radical, no justamente de los partidos políticos de oposición, como podría esperarse. El gran premio de Fórmula 1 declina a venir a México en 2014. La inversión del autódromo por parte de Ocesa tendrá cuando menos una inversión de unos 35, 40 millones de dólares. Bienvenido a Efecto Financiero, mi nombre es Fernando Maldonado y a partir de este momento tendré mucho gusto en llevarle los asuntos de interés y de su dinero en español. Las redes sociales por si quiere participar de este ejercicio son arroba efecto guión bajo financiero, la de este servidor arroba fermaldonado número 15 y hay un correo electrónico fernando.maldonado arroba grupotribuna.com.mx No se vaya, vamos a comenzar. En una semana Enrique Peña Nieto cumplirá un año en la presidencia de la República. En medio de una altísima expectativa, el mexiquense fue capaz de regresar a su partido el PRI al poder que perdió con Francisco Lavacida Ochoa hace 13 años frente al Partido Acción Nacional que había postulado a Vicente Fox Quesada en el año 2000. El PRI, que por 70 años había gobernado nuestro país, tampoco había sido capaz de recuperar el poder en el 2006 y volvió a perder con un candidato fuertemente cuestionado como el tabasqueño Roberto Madrazo Pintado. Peña Nieto, uno de los miembros de la clase política del Estado de México en donde había surgido el emblemático Grupo Atlacomulco, ganó la elección de una manera razonablemente creíble, pero no inobjetable. En 12 años, los periodistas fueron testigos y protagonistas del cambio que hoy vivimos todos los mexicanos. Por ejemplo, el clima de libertad para escoger la alternancia en las urnas. Prueba de ello, es el alto nivel de politización de la sociedad mexicana hoy en día. La presidencia de Enrique Peña Nieto comenzó su primer periodo de gobierno sin convencer. Esa es la conclusión tras la publicación de diversos resultados de estudios de opinión que le dan al presidente un promedio de 50% de aprobación. De acuerdo con la encuesta que a principios de esta semana publicó el diario El Universal, 50% de las personas consultadas aprueba lo realizado. Sin embargo, el nivel de desaprobación creció de manera considerable al pasar de 29% en febrero a 37% en este mes de noviembre, dice la muestra. La percepción del rumbo del país quedó de la siguiente manera. 33% dijo que va por buen camino. En cambio, 40% dijo que vamos en muy mal camino. Y 23% se abstuvo de responder a la empresa Buendía y Laredo para El Universal. Sin embargo, la imagen del presidente se mantiene a salvo en la encuesta. 43% opinó que es positiva, mientras que el 35% opinó que es muy mala. Para Efecto Financiero, Germán Campos. Sí, nosotros empezamos a medir en agosto, en septiembre, todavía en octubre, algunas zonas del estado de Puebla y de Veracruz y Distrito Federal. Y la tendencia, aunque no son encuestas nacionales, la tendencia es que la aprobación del presidente Peña Nieto venía bajando y por consecuencia lógica venía subiendo la desaprobación. Por muchas razones que hemos platicado, las reformas que creo no supieron socializar desde el punto de vista de la comunicación, desde la presidencia de la República, la gente no está enterada de lo que realmente implican las reformas. Y esto ha provocado, y ahora se confirma, con encuestas también nacionales que han publicado algunos diarios, que efectivamente el presidente Peña Nieto no está en su mejor momento de aprobación. Igual que Obama en Estados Unidos, por cierto, pero el poder desgasta, Fernando. Y cuando se toman medidas que son impopulares, como evidentemente lo es en las clases medias la reforma fiscal, que por más que se quieran manejar estrategias ahí para disfrazar lo que realmente conlleva la reforma fiscal, finalmente la gente piensa que le van a aumentar los impuestos. Rodolfo, pero pareciera un contrasentido porque el presidente Peña tiene apenas un año y el bono democrático debería haber durado un poquito más, ¿no? Bueno, recuerda que en su campaña estuvo seriamente cuestionado, ¿no? Sobre todo en los ambientes universitarios, redes sociales. El presidente Peña Nieto ganó de una forma creo que clara, pero no contundente y con una diferencia de muchos puntos porcentuales. Incluso algunos hemos llegado a decir ante la molestia de personas de su partido que si hubiera durado un poco más la campaña, muy probablemente Andrés Manuel López Obrador lo hubiera alcanzado y quizás hasta rebasado. Pero eso no ocurrió. Le sirvió la buena imagen que le fabricaron sus publicistas. Esto es evidente. Era un buen producto desde el punto de vista del mercado técnico. Enrique Peña Nieto y logró ganar las elecciones, pero no con una contundencia en argumentos, en propuestas, que finalmente la gente no vota mucho por las propuestas, vota por la imagen, vota por el sentimiento, pero eso es lo que se está viendo hoy, que bueno, finalmente muchas personas en el país pues no ven traducido en cuestiones cotidianas como si me alcanza o no el dinero que traigo en la bolsa, lo que está haciendo el presidente Peña Nieto. Lo trasladamos a las mediciones demoscópicas y eso provoca que al preguntarle a la gente usted aprueba o desaprueba la forma como está trabajando el presidente Enrique Peña Nieto, mucha gente dice pues desapruebo. ¿Y cuál es el riesgo, Rodolfo, tú que eres especialista en el tema de la medición de opinión, el riesgo de que un presidente de la república tenga una escasa aprobación para la toma de decisiones? Porque habrá quien diga, es solamente percepción y no pasa nada. Bueno, el problema es que cuando se acercan procesos electorales puede haber un claro voto de castigo contra un gobierno que no da resultados. Estás visualizando 2015. Yo veo 2015 que ya es cerca y lancé la hipótesis la otra vez que platicábamos que probablemente el PRI no solo no tenga más diputados sino que pierda muchas de las curules que actualmente tiene. ¿Por qué? Porque la gente en el mundo, esto es un fenómeno mundial, ni siquiera es solo mexicano, en las democracias occidentales la gente está cada vez más desilusionada de los políticos y cada vez más ansiosa de que los gobiernos den resultados rápidos. La gente ya no vota tanto por lo que haces como gobierno, vota en contra de lo que dejas de hacer. Entonces el voto de castigo prevalece en muchas zonas del mundo. Le recuerdo, está usted en Efecto Financiero. Mi nombre es Fernando Maldonado y las cuentas en Twitter aparecen en pantalla arroba efecto guión bajo financiero arroba fermaldonado número 15 y la cuenta de correo electrónico fernando.maldonado arroba grupotribuna.com.mx Vamos a la pausa, no se vaya, es breve, regresamos.